El Ayuntamiento estudia aplazar el cobro de impuestos y tasas de este año para contribuir a paliar las consecuencias económicas de la COVID. Una propuesta del equipo de gobierno que será trasladada a la Comisión de Hacienda del próximo martes. Propuesta que ha llegado hoy a Junta de Gobierno donde por unanimidad de todos los grupos se ha acordado pedir una cuarta plaza de magistrado para la audiencia provincial. La propuesta llegará al próximo pleno de modo conjunto. Buenas tardes, ¿cómo están? Es jueves 11 de febrero, un día en el que en otro orden de cosas hemos visto como la Junta de Castilla y León ha reconocido un importante descenso en los contagios de coronavirus, incluso más rápido del modo en el que se multiplicaron, pero alerta de que la situación es todavía compleja tanto en lo sanitario como en lo epidemiológico y por eso crea arriesgado comenzar a hablar de desescalada. Sabemos el riesgo real de que se produzca un rebrote mientras el grado de inmunización no sea suficiente. Por tanto, nuestra intención es continuar con las medidas hasta que los niveles de alarma estén en una situación que nos permita ir progresivamente y de manera lo más prudente posible relajando esas medidas restrictivas. Y es que pendientes de la situación sanitaria, en la última jornada se han producido tres nuevas muertes en el hospital por COVID y una en residencias. Hoy la Junta da cuenta de 24 nuevos positivos. La tasa de incidencia acumulada baja hasta los 484 casos. Y al margen de la pandemia salimos a la calle de mano de los sindicatos UGT y comisiones obreras, una concentración que hoy se repite por todo el país. Elena Rodríguez. Bajo el lema, ahora sí, los sindicatos UGT y comisiones obreras se han concentrado frente a la subdelegación del Gobierno para pedirle al Ejecutivo Central que cumpla con sus compromisos derogando la reforma laboral del 2010 y del 2012, la reforma de las pensiones del 2013 y que aprueben la subida del salario mínimo interprofesional. Pero hablando de reivindicaciones, también hoy las ligadas al ferrocarril copan una importante parte de nuestra programación. Bajo el título Los Trenes Perdidos, el programa Conexión Ávila ahondará en la situación ferroviaria actual, en una jornada en la que también les contamos que el Comité de Empresa de Adif anuncia paros parciales todos los viernes y sábados a partir del 26 de febrero y durante un mes. Y veremos la ciudad con otros ojos, los del dron de la policía local que en estos días intensifica su actividad. Ana Agustín. Dos meses después de que la policía local haya incorporado un dron a sus medios técnicos, hemos querido conocer cuál ha sido la actividad de esta aeronave durante este tiempo. Y hoy el deporte llega sobre ruedas. Ávila es tierra de ciclistas y que disfruta con este deporte por eso y con el objetivo de promocionar la provincia. La decimoquinta etapa de la ronda española transcurrirá por municipios abulenses. Navalmoral de la Mata, el barraco, será el inicio y el final con 193 kilómetros programados con cuatro puertos de montaña. Eso será el 29 de agosto, pero mucho antes, este sábado, Ávila Sala juega lo que denominan una final. Será ante el UNAMI Segovia. Luego escuchamos la previa con el segundo entrenador del equipo. Es la imagen de esta jornada de jueves 11 de febrero. Cielo cubierto en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de seis grados en la provincia, un grado en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos como es habitual con la última hora de esta crisis sanitaria. Lamentablemente tenemos que contarles que en la última jornada se han registrado tres decesos en el hospital abulense y uno en residencias. Con ello son siete las víctimas mortales que deja el coronavirus en lo que va de semana. Hoy la Junta notifica 24 nuevos positivos y 72 brotes activos, dos más que ayer, con 562 casos vinculados, que son 15 más. La tasa de incidencia acumulada sigue cayendo y se queda en 484 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Las medidas restrictivas y las medidas orientadas en estas restricciones, los cribados con antígenos de segunda generación en poblaciones con alta incidencia y la colaboración de la población están siendo esenciales en este descenso de la incidencia. De hecho, la bajada está siendo simétrica a la subida, pero todavía estamos en una situación muy, muy complicada. Los casos siguen siendo muchos, los contagios siguen siendo muchos y, por lo tanto, el impacto sobre las hospitalizaciones, el impacto sobre las UCIs y el impacto sobre los fallecimientos siguen siendo muy importantes y muy preocupantes. Por tanto, como han escuchado a la consejera de Sanidad, la Junta de Castilla y León cree que la situación a día de hoy todavía es muy compleja, tanto en lo sanitario como en lo epidemiológico. Por ello, creen que es pronto para empezar a hablar de desescalada. Se mantienen de este modo todas las medidas restrictivas, aunque nos estamos acercando a esa barrera de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos bajando casi tan rápidamente o más que subimos. Eso es una muy buena noticia. Pero los niveles de alarma no se fijan solo por la situación epidemiológica, sino también por la situación de saturación sanitaria. Nosotros ahora mismo tenemos 430 enfermos ingresados en la UBI, de los cuales más de 300 son enfermos de coronavirus. Y tenemos 300 camas estructurales. Y teníamos 160 hace un año cuando esto empezó. Eso es lo que da la magnitud de los hechos. Y nosotros no podemos poner en riesgo la vida de los ciudadanos de la comunidad, porque sabemos el riesgo real de que se produzca un rebrote mientras el grado de inmunización no sea suficiente. Por tanto, nuestra intención es continuar con las medidas hasta que los niveles de alarma estén en una situación que nos permita ir progresivamente y de manera lo más prudente posible, relajando esas medidas restrictivas. Y mientras sigue rodeada de polémica ese cribado masivo que pretende llevar a cabo COE Castilla y León en colaboración con la Junta mañana y pasado en el lienzo norte. Hoy son los sindicatos los que denuncian que se hayan tenido que enterar de esta iniciativa por los medios de comunicación. Critican que no se haya contado con ellos y no saben qué protocolo se va a seguir. Las cuestiones que se tengan que hacer para el seguimiento de la pandemia tienen que ser claras, tienen que ser transparentes y obviamente tienen que ser dirigidas, organizadas y gestionadas por quien debe de hacerlo, en este caso sanidad pública. Un cribado masivo como se plantea en otras situaciones se hace por parte de la administración con unas condiciones, con unas garantías que ahora mismo desconocemos cómo se va a poner en marcha esta situación y ya te digo que creo que será la propia Junta de Castilla y León la que tenga que dar las explicaciones de cómo surge este tema. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. El consistorio propone aplazar el pago de los impuestos y tasas en este año para paliar las consecuencias económicas de la COVID. Una propuesta que llegará a la Comisión de Hacienda del próximo martes. En Junta de Gobierno local celebrada en esta jornada, el equipo de gobierno ha informado de su intención de aplazar el cobro de impuestos y tasas municipales de cara al presente ejercicio. Una propuesta que trasladarán a la Comisión Informativa de Hacienda del próximo martes. Con el objetivo de contribuir a paliar los efectos y la situación económica generada por la COVID-19, especialmente entre las familias más vulnerables. Del mismo modo, José Ramón Budiño ha comunicado que se ha acordado llevar una proposición conjunta al Pleno de Febrero, apoyando la demanda del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que se cree una cuarta plaza de magistrado en la audiencia provincial. Esta cuarta plaza va a permitir aligerar la carga de trabajo y prestar un mejor servicio al ciudadano, por lo que desde este ayuntamiento se va a elevar dicha propuesta conjunta de todos los grupos políticos al Pleno Municipal para su aprobación y posterior traslado al Ministerio de Justicia. Además se ha acordado la realización de obras de renovación en las redes de abastecimiento del Paseo Don Carmelo y la calle Hornos Caleros, una inversión que asciende a los 340.000 euros. 327.000 serán aportados desde los fondos de cooperación de la Junta. Por último se ha informado de la situación de los embalses que se encuentran al 100% de su capacidad. Seguimos en nuestra ciudad, aunque hoy la vamos a ver desde el aire, desde los ojos del dron de la policía local que en estos días intensifica su actividad. Ana Agustín. Se ha incorporado a los medios técnicos de la policía local hace aproximadamente dos meses con el objeto de intervenir en casos de emergencia. Ha sido muy útil este dron que ven a mi espalda en la última gran nevada porque es el que ha dictado cómo habría que actuar en algunos puntos con más nieve acumulada. En estos momentos también controla el caudal del río Adaja que viene muy fuerte para preservar las zonas susceptibles de ser inundables. Estas son algunas de las actuaciones de este dron, de esta aeronave de la policía local. Pero hay otras muchas más en las que gracias a la eficacia de este dirigible la policía local actuará con prontitud si es necesario. Tanto en un incendio, donde puede ser grave para los bienes y para las personas, podemos estar en el desarrollo de una inundación, podemos estar también durante la nevada o podemos estar transmitiendo también durante una gran concentración de personas para ver cómo se está desenvolviendo la misma. Precisamente ante el riesgo de inundación del río Adaja en algunos puntos a su paso por la ciudad, este dron está sobrevolando ahora mismo este cauce, con la ventaja de que además de grabarlas, sus imágenes se observan en tiempo real en la sala de pantallas de la comisaría. Y desde esa sala de pantallas, el CECOP, el Centro de Coordinación Operativa, puede estar viendo el desarrollo de la emergencia. Lo fue la última gran nevada caída en Ávila el pasado mes. Esta aeronave fue una herramienta muy eficaz para actuar y detectar también posibles problemas en las cubiertas de edificios municipales. Pero conviene tener en cuenta la estricta normativa vigente sobre el uso de drones. Un dron que pese menos de 250 gramos, que puede ser prácticamente cualquier dron que encontramos en una juguetería, ese le puede volar cualquier persona sin ninguna autorización especial, ¿de acuerdo? Y una vez que superamos los 250 gramos ya tenemos que estar habilitados. En AENA ya nos tenemos que sacar una licencia o una autorización de pilotaje de dron. Aunque un particular nunca podrá hacer una grabación de las imágenes captadas con el dron, ni tampoco sobrevolar espacios restringidos por seguridad o por ser zona cepa. Con una autonomía de hasta 4 kilómetros de distancia y 120 metros de altura durante una hora, este dron vigila desde el cielo abulense. Pues un dron que, como han escuchado, ayuda a la policía local a detectar y a actuar. Pero hablando de incidencias, les contamos ahora que el 112 gestionó en la provincia de Ávila en 2020 un total de 15.800. Disminuyen las referidas a accidentes de tráfico y aumentan las de consultas médicas a causa de la COVID. Precisamente es la incidencia sanitaria en domicilio el tipo de emergencia que encabeza la lista, con casi 5.000 durante el pasado año, un 31% del total. Les sigue la incidencia sanitaria en lugar público, las relacionadas con ruidos y molestias y las de consultas médicas. En la jornada de ayer, Castilla y León aprobaban sus presupuestos para este 2021. Hoy, los procuradores del Partido Popular se han mostrado satisfechos con estas cuentas. Son 65,9 millones de euros más que llegan a Ávila de mano de los presupuestos recién aprobados en las Cortes respecto a las últimas cuentas de 2018. Es lo que asegura el PP que cifra en 509,8 millones de euros, incluidas las enmiendas, el montante económico para nuestra provincia. Hablamos de que Ávila recibirá el mayor gasto medio por habitante de toda la comunidad, algo más de 3.200 euros por habitante. Ávila recibirá un 52% más en inversiones, inversiones que son un reconocimiento expreso a nuestras necesidades. De hecho, de las ocho enmiendas que se han aprobado en el conjunto de la comunidad, tres son para Ávila. Es decir, 150.000 euros para el Centro de Salud de Sotillo de Ladrada, 250.000 para el helipuerto en el complejo asistencial y un millón de euros para el mercado de abastos. Respecto a esta última, los populares dicen que la formación amarilla se atribuye el proyecto, al igual que otros logros como la piscina cubierta, el plan de reconversión de Nissan o las mejoras en transporte sanitario. Quiero denunciar públicamente y quiero demostrar con pruebas, por eso les hemos citado también hoy aquí, para enseñarles las pruebas que a la pasividad, el abandono y el desprecio a la ciudad de Ávila, que demuestran diariamente, con su falta de proyectos y de ideas, que están condenando a esta ciudad al cierre, no hace falta más que darse un paseo por las calles, se unen el vicio permanente de mentir compulsivamente y de apropiarse del trabajo de los demás para ocultar su ineficacia. Mentiras y fotos es la característica principal de Por Ávila. Y es que asegura García Nieto que Por Ávila tiene un afán acaparador de los proyectos que ya estaban en el programa electoral del PP, como el plan de fomento. Si aquí estamos todos para hacer cosas para Ávila, si aquí estamos todos para traer cosas para Ávila, para trabajar por Ávila, pero oye, no tengas la poca vergüenza de no hacer nada y encima apropiarte de lo que hacen los demás. Es que es una vergüenza. También critica a Por Ávila la agrupación local del PSOE, que entiende que se apropian de logros que no les corresponden. Logros obtenidos apuntan mucho tiempo antes de la existencia de este partido. Se refieren a cuestiones como la nueva piscina cubierta, pero el PSOE también considera criticable que Por Ávila se haya erigido en sus palabras como conseguidor del plan industrial de Nissan cuando este partido no existía en el año 2017, fecha en la que se firmó. Y responde Por Ávila. Dice su presidente que ellos no han venido a apropiarse de nada. Por Ávila nunca va a buscar apropiarse de manera partidista de ninguna política. Sí que es verdad, y a los hechos me remito, que en la actualidad los problemas que nos conciernen a todos los abulenses, tienen mayor cabida parlamentaria y en este caso presupuestaria desde que tenemos representación política en las Cortes de Castillo. Es una realidad. Lamentamos mucho estos celos políticos de distintos partidos políticos, pero nosotros lo que celebramos es que sean buenos presupuestos para Ávila, mejorables, pero por responsabilidad nuestro partido tiene que celebrar esas inversiones en las cuales, gracias a nuestro procurador, están de manera continua en el debate parlamentario. Muy distinta es la valoración de los presupuestos de la comunidad que hace el Partido Socialista. Consideran sus procuradores que Ávila pierde con estas cuentas. Los procuradores socialistas lamentan que PP y Ciudadanos no hayan aceptado ninguna de las 39 enmiendas por un importe de 6,7 millones de euros que presentó el PSOE relativas a Ávila. Entienden que la consignación destinada a la provincia abulense es escasa y alejada de las necesidades y demandas de sus habitantes. Miguel Hernández y Soraya Blázquez creen que las cuentas aprobadas son un reflejo del modelo de gestión que se lleva aplicando desde la Junta 35 años. A su juicio, estas partidas no atienden, como exige el contexto, a los sectores más castigados por la pandemia, no protegen lo suficiente los servicios públicos y no afrontan la despoblación. Críticas también a la Junta de mano de Vox. Su diputada en el Congreso, Georgina Trías, acusa a la Administración Autonómica de prometer ayudas que luego deniega por insuficiencia presupuestaria. De este modo, se ha referido a la situación que viven las agencias de viajes tras reunirse con la presidenta de la asociación que aglutina a este sector. Trías pide a los gobiernos regional, provincial y municipal que atiendan a este colectivo que dice está abandonado, mientras en otros territorios pueden acceder a ayudas locales. Pues con la crónica política volvemos ahora al Ayuntamiento de Ávila. Lo hacemos de mano del Grupo Municipal del Partido Popular. Este ha lamentado que el equipo de gobierno dé ahora una nueva versión en sus palabras para rechazar una ayuda para la reforestación del municipio. Miguel Encinar sostiene que en su día la justificación que ofrecieron fue que renunciaban a esta ayuda de 75.000 euros proveniente de la Junta porque no hacía falta, ya que se destinarían fondos de la edusia a este fin. El portavoz popular en la Comisión de Medio Ambiente denuncia que ahora el equipo de gobierno esgrime que la subvención no estaba concedida. Lo que no dicen, añade Encinar, es que lo que faltaba era aportar una documentación por parte del Ayuntamiento. Según el PP, esto es muestra de la dejadez y el desinterés del equipo de gobierno de Por Ávila. Mientras, el PSOE ha reclamado al equipo de gobierno que aclare a los ciudadanos si mantiene o no las prohibiciones de uso de ciertos espacios como consecuencia de la pandemia. Su portavoz, Yolanda Vázquez, se ha referido a las fuentes y los espacios de juegos infantiles dentro de los parques. Recuerda que están clausurados desde el pasado mes de agosto para evitar focos de contagio, pero en la actualidad no cuentan con ningún tipo de distintivo o precinto que imposibilite su uso, lo que genera dudas entre los abulenses. Y nos vamos ahora a la Diputación. Allí el Grupo Popular presentará una moción contra la pretensión del Ministerio de Transición Ecológica de que el lobo sea especie protegida también al norte del Duero. Y es que tienen claro que esto perjudicaría y mucho a los ganaderos también al sur. Lo que se somete a acuerdo es que el gobierno no contemple una modificación del estatus del lobo en el norte del río Duero, que siga con ese control poblacional porque sí que es una especie cinegética con un control, como digo, y que se está haciendo y que es evidente que está teniendo resultados donde la población se está controlando. No hay pérdida de población, pero los ataques son mínimos en comparativa, por ejemplo, como el sur del río Duero. A ese asunto también se ha referido UPA, que tacha de arbitraria y sectaria la aprobación del Ministerio de Transición Ecológica. Hace un llamamiento a los ganaderos para que presenten alegaciones individuales y pone a su disposición su asesoramiento jurídico para que trasladen al gobierno su firme rechazo a la decisión de declarar al lobo especie protegida en todo el territorio español. Y en las navas del Marqués sigue la polémica. Primero fueron los concejales del PP, Vox y la edil Raquel Nieto los que pidieron la dimisión del alcalde Navero por entender que, entre otras cosas, había forzado la dimisión de esta última, pero la situación no queda ahí. Ciudadanos solicita a Nieto su acta de concejala. Asegura que la hora edil no adscrita no solo sea opuesto a cumplir con el programa electoral y las siglas que le llevaron a ocupar un cargo de representación en el consistorio de las navas, sino que además ha optado por pasarse a la oposición. Recuerdan que la Carta Ética de Ciudadanos exige a los cargos elegidos o designados por esta formación que devuelvan su acta en el supuesto de cese de militancia en el partido. Mientras, el alcalde pide a la oposición no sembrar dudas ni faltar a la verdad. Javier Sastre reitera que el proyecto de planta fotovoltaica se ha realizado de manera escrupulosamente transparente, siguiendo todos los cauces administrativos. Apunta que en política no todo vale y pide a la oposición que revise este proceso y si se descubre alguna irregularidad lo denuncie por los cauces oportunos y no buscando titulares. Dejamos la crónica política. Las reivindicaciones nos llevan ahora a la calle. La imagen se ha repetido hoy en todo el país. Selena Rodríguez. Cerca de un centenar de personas se han concentrado a las puertas de la subdelegación del Gobierno para instar al Ejecutivo a que cumpla con su agenda laboral, ya que entienden desde los sindicatos, comisiones obreras y UGT que el Gobierno central debe cumplir con sus compromisos electorales. Se refieren con ello a la subida del salario mínimo interprofesional que el Ejecutivo prometió situar al 60% del salario medio neto. En lo referente a la derogación de la reforma de las pensiones aseguran que se debe garantizar el bienestar de los pensionistas y para los sindicatos es de vital importancia reactivar el Pacto de Toledo. En cuanto a la derogación de la reforma laboral han hecho especial hincapié en la del 2012 ya que consideran que ha sido la peor y la que ha llevado a los empleos a ser carios y temporales. Unas peticiones que han recogido en un manifiesto y que han entregado de primera mano a su delegado del Gobierno. Bueno, entendemos que sí toca y toca empezar a abordar estos elementos con contundencia porque al fin y al cabo se trata de demandas que no solo son demandas sindicales sino que además están confirmadas en un acuerdo de gobierno de coalición que requiere, como decíamos, de manera inminente a ser tenidas en cuenta y ser profundizadas. Todas esas medidas conjuntamente hacen que sea muy difícil que continúen los trabajadores en la situación actual porque, como decía, la situación de la pandemia ha visto agravadas las condiciones laborales de muchos trabajadores, de muchas familias que no consiguen llegar a final de mes. Se lo contamos en titulares. Hoy hablamos del ferrocarril y lo hacemos después de que el Comité de Empresa de Adiv haya anunciado una serie de acciones de protesta por el modelo de negocio planteado por la entidad pública que administra las infraestructuras ferroviarias. Afirman que la provincia es un claro ejemplo de las consecuencias de la falta de personal y la externalización de servicios. Afirman que el nuevo modelo productivo de circulación prevé dejar sin responsables de circulación las dos únicas estaciones abulenses que aún los tienen, Ávila y Arevalo. Y es que aquí, en nuestra provincia, la pérdida de empleos es continua, según el Comité de Empresa de Adiv, que cifra dichas pérdidas en un 40% desde 2007. Por esta razón, convocan un calendario de paros de dos horas todos los viernes y sábados entre el 26 de febrero y el 26 de marzo, fecha en la que finalizarán con una jornada de huelga de 23 horas. La empresa incumple sistemáticamente lo que firma. Actualmente se firmó un plan de empleo que la empresa ha incumplido y de ahí deriva todo. Como ese plan de empleo no lo ha cumplido y no ha entrado la gente necesaria que está firmado en él, pues lo que hace es licitar y entre en contratas. Y estamos llegando a la situación cática que lo que demandamos es que esto se revierta. ¿Puede haber significado la crisis sanitaria la puntilla a la decadencia que, afirman muchos usuarios, sufre el ferrocarril de la provincia de Ávila? Parece que se utiliza esta desgracia que estamos padeciendo, la pandemia, para seguir insistiendo en el deterioro del ferrocarril y en la supresión de servicios, porque si no, no se puede entender. Las pérdidas de frecuencias, el aumento de la duración del viaje con destinos tan importantes como Madrid, los retrasos, los problemas de confort, muchas son las razones por las que este servicio ha perdido usuarios año tras año. La gente se ve obligada a irse a vivir a Madrid por no tener una buena combinación de tren y un buen transporte. En coche tampoco estoy dispuesta a ir y venir a Madrid. La única opción que tienes es residir en Madrid. La mesa del ferrocarril ha aglutinado el consenso en la defensa de este servicio y ahí están representadas las instituciones abulenses. Desgraciadamente lo veo gris. Lo veo gris porque ningún gobierno, ni los gobiernos del Partido Popular, ni los gobiernos del Partido Socialista, han tenido voluntad política de invertir para cambiar esta situación. Me gustaría verlo con optimismo. Me gustaría que en este caso las diferentes propuestas que hemos lanzado, como la inclusión en el caso de la red de cercanía, en este caso la mejora de los diferentes tiempos. Es un futuro incierto, es un futuro sin duda en el que tenemos que intentar hacer lo posible y lo imposible. Esta semana abordamos la situación del ferrocarril. Esta tarde a partir de las cuatro y media y esta noche a las diez en Conexión Ávila. Hoy comenzamos Tiempo de Deportes sobre ruedas. Ávila tendrá de nuevo protagonismo en la Vuelta Ciclista a España. La decimoquinta etapa se cerrará en El Barraco. El 29 de agosto se disputará la decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España 2021. Navalmoral de La Mata, El Barraco. 193 kilómetros para los corredores que terminarán en el municipio que es sinónimo de ciclismo y que tiene Ángel Arroyo, el Chava Jiménez o Carlos Astre como máximos exponentes. La carrera pasará por Candeleda al entrar en nuestra provincia. Arenas de San Pedro, Alto de la Centenera de primera categoría para acoger rumbo a Montbeltrán y el Alto de Pedro Bernardo, catalogado de segunda categoría. Mijares, Villanueva de Ávila para encarar el final tras el puerto de San Juan de la Nava de tercera en El Barraco. Este evento se considera desde la Diputación de Ávila como una nueva apuesta por el ciclismo para promocionar la provincia, como ya pasó en 2019 con la etapa que transitó de manera íntegra por tierras abulenses. Por ello, el presidente de la Diputación, Carlos García y el alcalde del Barraco, José María Manso, han estado en el acto de presentación de la Vuelta a España en Burgos. Y respecto al fin de semana, Ávila Sala se desplaza a Segovia para jugar frente al UNAMI. En el club lo consideran una final. El encuentro ante salesianos puertollano demostró que Ávila Sala es capaz de competir con todos los equipos. Aunque no puntuaron, extraen conclusiones positivas que pueden servir y mucho para viajar a Segovia frente al UNAMI. Es una final. Estamos justo detrás de ellas en la clasificación. Aquí nos quedamos con un mal sabor de boca en la ida. Perdimos 0-2 cuando fue un partido totalmente nuestro. Y bueno, con ganas de tomar la revancha, recortar puntos y seguir en la pelea. Una pelea en la que ya ha participado Elvira. Un refuerzo de nivel. El otro día ya se vieron detalles que van a modificar también nuestra forma de jugar. Va a aplicar muchas mejoras también a sus compañeras y se van a complementar bien entre ellas. Y seguro que con su empujoncito de ánimo también nos vendrá bien para el resto de temporada. Marta Pérez no formará parte de la convocatoria una semana más y el resto esperan estar preparadas para el partido del sábado de la jornada 15. Y el próximo viernes la Universidad Católica de Ávila organiza la jornada impacto del deporte de mano del Colegio diocesano SUCAP. Será de modo telemático para analizar la situación actual de los clubes y deportistas en Ávila. Dirigido a todos aquellos chavales que están entrenando, que están practicando deporte, a todas aquellas personas interesadas en la gestión deportiva. Tienen unas jornadas amplias. Continuará con unas jornadas de formación más a nivel técnico en el ámbito del fútbol que se llevarán a cabo todo febrero y todo marzo. Se llamarán Construyendo Fútbol. Algunos ya lo habéis podido comprobar y bueno, todo está abierto para todo aquel que quiera a nivel online. No habrá grandes cambios en lo meteorológico en la jornada de mañana. Si acaso disminuye el riesgo de lluvias y baja ligeramente el mercurio en la moraña, las máximas no superarán los 12 grados. En la capital abulense será también es el valor máximo previsto en las horas centrales y la mínima se quedará en dos positivos. De camino a la comarca Barco Piedraíta se apreciará nubosidad variable y temperaturas que van a descender. En el barco de Ávila se alcanzarán 11 grados en las horas centrales. Ya en el Valle del Tietar el mercurio subirá hasta los 17 grados en Candelera 16, previstos en arenas o en piedral aves. En el Valle del Alberche las nubes se intercalarán con claros y las temperaturas se mantienen agradables al mediodía cuando se esperan máximas cercanas a los 15 positivos en localidades como el Tiemblo o Cebreros. Y ya en Tierra de Pinares se apreciarán nubes de evolución sin previsión de chubascos. En las naves del Marqués, por ejemplo, se espera una máxima de 9 grados y una mínima de 3 cielos cubiertos. Por lo tanto, mañana la nubosidad irá disminuyendo y con ello la probabilidad de chubascos. Desciende ligeramente el mercurio. De cara a los próximos días no se contemplan cambios apreciables, al menos hasta el lunes. Nubes altas y temperaturas que pueden llegar a los 15 grados en las horas centrales. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.